Macarena Un'ora di fermo e pulpa Che danza di adoraro Di fece tra calentaro Vendere, vendere, vendere Bambuleiro 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 Y es la tierra del amor, y todo el mundo sabe que es verdad, y llora cuando tiene que matar, por eso yo tengo el refrán. Porque viva España, de Timbrea, con los que vivan y came en la guerra, que vivan en la guerra, que vivan en la guerra, que vivan en la guerra. ¡Suscríbete al canal!